Bienvenidos a Kelowna, Colombia Británica, el destino de vacaciones de verano de los vecinos del norte. Y aunque Jay Westman vive en el lago Okanagan, su destino de verano es esta piscina negra increíble. Siempre me preguntan por qué tengo una piscina, si hay un lago justo al frente. En el área de la piscina puedes relajarte, en el lago puedes hacer muchos deportes de agua. Así que ambos tienen dos funciones diferentes. Jay pensó mucho en el diseño de la piscina, en especial en el color. La piscina es la culminación de un diseño y de un deseo. Queríamos mirar por la puerta principal y tener una vista alucinante. Y por otro lado queríamos tener algo que impactaría a la gente cuando entrara a la casa y fuera al patio trasero. ¿Y qué es más impactante que una piscina que parece que se conecta con el lago? Esta ilusión es posible gracias al borde negativo de 30 centímetros de ancho. El borde tiene dos propósitos. Es un lugar perfecto para broncearse. Y abajo hay una cuenca de agua que también es una piscina para niños. Lo que me gusta de la piscina es que está llena de diversión. Tienen un lugar para refrescarse y relajarse. Y divertirse es lo que los Westman saben hacer bien. Ya sea pasando el rato en su piscina o en el spa para 12 personas. Usamos mucho el jacuzzi. Cuando hacemos esquí acuático todo el día y bajamos del bote, todos quieren calentarse. Así que el jacuzzi es muy importante. Y luego de un largo día bajo el sol, la ducha exterior es fabulosa para refrescarse. La ducha es una parte muy importante de toda la experiencia de la piscina y del patio. Siempre quisimos tener una ducha exterior porque todos entraban en la casa mojados. Y eso no tenía sentido. Así que quisimos que tuvieran algo así. Tiene agua caliente y la verdad es que ha funcionado muy bien. Pero la mejor característica de todas es el bar personalizado de Jay. Bueno, toda piscina necesita un bar. Primero hay que tener el barril de cerveza, luego un refrigerador y, por supuesto, también una parrilla. Nos divertimos mucho aquí. ¿Quién no? Con este oasis en su patio. Este es nuestro lugar feliz. Lo llamo el Hawái canadiense. Tengo muchos recuerdos en esta casa. Hemos pasado lindos momentos. He venido a esta área desde los 20 y no me perdería ni un verano. Con cascadas burbujeantes, un paisaje verde y una atmósfera serena, este oasis exterior parece ser el spa perfecto para relajarse. Pero la verdad es que no es así. Esta piscina de 190.000 litros con dos rocas para buceo una cueva escondida y un tobogán de 17 metros es más que un parque de aguas movedizas. Podrán encontrarlo a 56 kilómetros al sur de Los Ángeles, en el condado de Orange, en California. El proceso de trabajar con los propietarios fue asombroso. Ellos nos dijeron que querían un oasis en el patio. Querían que fuera tranquilo, sereno, pero que tuviera características increíbles. La idea fue cumplir exactamente su sueño. Empezaremos con el tobogán de agua. Uno, dos, tres. El tobogán de 17 metros pasa por el túnel y termina en la cascada de la piscina. Y hablando de cascadas, en total son 14. Todas son hermosas, pero algunas son más útiles. Para zambullirse, solo hay que imitar a Tarzán. Una de las más divertidas características de esta piscina son las bases para escalar. Se puede ir hasta arriba de la cascada y saltar a la piscina. Las bases están hechas de varilla corrugada y fueron esculpidas a mano con un mortero. Usamos herramientas de mano y guantes de látex. Para los más tímidos, hay un camino más fácil hacia la piscina de 30 metros de largo. En la entrada hay un camino de piedras que masajean los pies y relajan al que entre. Para continuar con la experiencia, una sala con una vista asombrosa. Y por supuesto, una cascada cercana de 15 metros que fluye por encima de un acantilado y desaparece en el paisaje de abajo. ¿Y qué tal esto para divertirse también? Una cueva seca escondida debajo de otra cascada con una entrada secreta a una nueva cueva con jacuzzi, que también funciona como piscina. Tomó seis meses y más de 200 toneladas de rocas de concreto esculpidas para construirlo, incluyendo todo este paisaje. Había 75 especies de palmeras que ya estaban aquí y trajimos más plantas para poder complementar esas palmeras y lograr que parezca un oasis. Además del paisaje, se les ocurrió una manera ingeniosa de atenuar la apariencia rocosa de la piscina. Al usar más concreto, crearon accesorios de madera esculpida en y alrededor de la piscina, así como tres fosos de fuego, una mesa de tronco de árbol y, por supuesto, tres sillas altas para combinar. Todo este lugar está alimentado por el sol. En la ladera se esconden paneles solares que reducen los costos de energía en dos tercios y hacen funcionar esta piscina día y noche. Diversión para los niños, descanso para los adultos y algo muy rentable. Un oasis verdadero con algo para todos. Con esta piscina de oro incrustado de 24 quilates, cuatro pilares de mármol y una claraboya en forma de pirámide, puede que piensen que están en un museo europeo. Pero en el vecindario de Saddle River, a sólo 45 minutos al norte de la ciudad de Nueva York, está esta grandiosa casa con una gran piscina. La visión del proyecto la tuvo un cliente que viajó a Europa y se enamoró de la pirámide que está sobre el Museo del Louvre e incorporó esa visión en su propiedad aquí, en los Estados Unidos. Y fue una visión ambiciosa. Arriba, una pirámide imponente que rinde homenaje al viaje del propietario a París. Abajo, un centro de entretenimiento de 520 metros cuadrados, con una piscina de 150 mil litros, una piscina de verdad que hace que sea un gran lugar para zambullirse y refrescarse. El perímetro de 360 grados hace que el agua parezca de vidrio y evita que salpique en esos pisos tan delicados. Los pisos de mármol los eligieron personalmente en una cantera de Vermont y evita que los niños que corren alrededor de la piscina se resbalen. Otra característica oculta, una piscina de 150 mil litros y un spa para ocho personas. Un oasis cálido dentro de esta asombrosa piscina. Querían tener un spa que desembocara constantemente en la piscina, manteniendo un perímetro que no rebalsara y que se caliente a distintas temperaturas. Pero climatizar el spa era difícil y requirió separar el agua de la piscina por solo un poco. Para lograr que la ranura del perímetro continuara funcionando, mientras se está en modo spa, tuvimos que bajar la pared de adelante en un centímetro. Esto permitió que funcionara constantemente. El agua burbujeante rebota en el dique y regresa al spa. Dos calentadoras de piscina y misión cumplida. Un spa cálido para disfrutar con los amigos y el lugar perfecto para la televisión de cuatro metros que se formó con 16 pantallas de 42 pulgadas. El agua azul burbujeante. Los propietarios querían algo que les recuerde al mar Mediterráneo y lo lograron al personalizar las baldosas de vidrio. Los vidrios de todos los asientos fueron personalizados para que sean perfectos y para que las uniones queden alineadas correctamente en la piscina. Pero cuando el trabajo empezó, los propietarios cambiaron de parecer. Sorpresa, sorpresa. Y decidieron agregar incrustaciones de oro de 24 kilates. La baldosa era de este grosor y el vidrio de este, ¿sí? Hubo que cortarlo para que entrara. El resultado, un fondo hermoso. Otro toque de oro, los cuatro pilares de mármol de la piscina con chorros de agua tienen doble función. No solo son de decoración, sino que son estructurales. Toda la estructura del techo está apoyada sobre estas cuatro columnas y eso causa un gran impacto en las baldosas de la piscina. Y por eso tuvimos que trabajar más y reforzar con acero la piscina para que no causara un problema en la integridad de la misma. ¿Qué es lo que soportan estas cuatro columnas? Una pirámide única y enorme de 18 toneladas. Es un diseño de prototipo. El único detalle que me dio el cliente fue que quería el diseño del Louvre. Con esa inspiración, esta pirámide gigante empezó a tomar forma. Esto vino en un número incontable de piezas y la estructura de acero inoxidable la armamos desde cero. Luego la pusimos en su lugar con una grúa arriba de los cimientos. Instalaron paneles de vidrio de cuatro capas. El panel climatizado evita que se empañe. Pero antes de que se construyera esta pirámide o la enorme piscina, tuvieron que cavar mucho. Excavaron por completo toda esta área en casi nueve metros. Hasta que encontraron suelo virgen. Teníamos que tener un terreno muy sólido. El propietario quería que su piscina se construyera cuanto antes y que ni el clima fuera excusa. Construimos una estructura climatizada y cerrada sobre el área de la piscina para que pudieran trabajar los 12 meses del año. Pero no tomó tanto tiempo. En seis meses terminaron esta pieza única. Gracias. 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 Gracias.